¿Qué es la coordinación intergubernamental? ¿Qué es la coordinación intergubernamental? ¿Qué es la coordinación intergubernamental? Yo creo que valdría la pena empezar con lo que tiene que ver con la coordinación intergubernamental, porque me va a dar aquí a explicar en dónde están algunos de los problemas que identifico yo para una coordinación efectiva entre gobiernos y entre niveles de gobierno. Sin duda la experiencia que yo tuve cuando me tocó en la legislatura pasada coordinar toda la reforma metropolitana. El Jalisco, que tiene la segunda ciudad del país, no tenía un marco político que permitiera generar condiciones de gestión, de planación, del desarrollo de una ciudad. No teníamos un marco normativo, no teníamos un marco legal que nos permitiera generar instituciones para organizar el crecimiento de la ciudad y para resolver los problemas de la ciudad. Fue una tarea muy importante, para que ustedes tengan una idea, apenas en la legislatura anterior se creó por primera vez en la historia del Congreso de Jalisco una Comisión de Asuntos Metropolitano. No existía. Se creó esta comisión y entonces el gran reto es qué tipo de reformas son las que tenemos que hacer para que nuestra ciudad tenga ese marco político que se requiere para que los gobiernos se pongan a trabajar en mejores condiciones. El proceso fue la lucha. Fueron dos años y medio de trabajo. Inició la reforma que se hizo a la Constitución del Estado en el 2008. De entrada para reconocer el fenómeno metropolitano, ese fenómeno ni siquiera existía en nuestra Constitución. Se reformó la Constitución del Estado, lo cual definió un gran consenso de todos los partidos políticos. Se hizo el Código Urbano, creando un capítulo específico para el tema metropolitano. Se hizo la declaratoria de área metropolitana. Es decir, hoy la ciudad está definida como la integración de ocho municipios. No de cuatro, como normalmente se conoce, Guadalajara, Zapopan, la parte de Tolerá, sino además Tlajumulto, El Salto, Panacatlán y Isla Huacán. Ocho municipios que integramos el área metropolitana. Se definió el concepto de zona metropolitana, ya no existe. Es área metropolitana y región metropolitana. Y en el 2011 se aprueba la ley de coordinación metropolitana. Todas estas reformas jurídicas generaron condiciones legales, en teoría, para que nuestra ciudad hoy estuviera funcionando en términos de coordinación de manera efectiva. Pero esto no ha sucedido. Entonces la pregunta básica en este punto es, si ya tenemos la ley, el marco legal, no solamente una ley, sino toda una serie de ordenamientos legales, que nos dicen cómo debe de funcionar el esquema de coordinación metropolitana, ¿por qué no hay coordinación metropolitana? ¿A quién se le ocurre alguna explicación? La respuesta, la verdad, es bien sencilla. Porque ha tratado un elemento que no se puede poner en las leyes, que se llama voluntad política, para generar condiciones de entendimiento. Y esa falta de voluntad política se explica también desde muchas perspectivas, fundamentalmente una que me parece trascendental, la lógica política partidista. Esa es una de las explicaciones de fondo de por qué no hay voluntad. Es una situación muy peculiar, la de nuestra zona metropolitana en estos días, en donde hay un gobierno del Estado del PAN, siete de los ocho municipios son del PRI, y un municipio independiente es la Junta, en producto de una decisión a través del PAN. En esta composición política hace más complejo la toma de decisiones en el ámbito metropolitano, porque primero implicaría que todos nos olvidáramos de qué color representamos, y nos pusiéramos a pensar que gobernamos una ciudad en la que a los ciudadanos los colores no les importa, les importan las soluciones a sus problemas. Pero romper con esa lógica no es sencillo, hemos tenido ejemplos muy claros. El 10 de julio de 2011 se hizo un esfuerzo, ya hace apenas algunos meses, en donde se dijo, vamos a firmar las bases generales para crear las instancias de coordinación metropolitana. Primero, que nada, ya está formada la mesa de coordinación política por los presidentes municipales y la presencia del gobernador, pero se tenía que crear la figura del Instituto Metropolitano de la Nación, es decir, la instancia técnica que iba a poner orden a la organización y al desarrollo de la ciudad. Se firmó el convenio el 11 de julio, no llegaron tres de los ocho presidentes municipales, el representante del gobierno del Estado tampoco llegó, se llevaron el convenio para firmarlo, algunos no firmaron, otros dijeron que no. Luego sacaron el argumento de que faltaba aprobar un transitorio en la ley de coordinación metropolitana. Se llegó a decir inclusive que la declaratoria de área metropolitana no tenía validez, que no estaba publicada. Ese argumento lo registraron los medios de comunicación. Aquí está el decreto donde se declara el área metropolitana de Guadalajara el 26 de diciembre del 2009. Y cuando tú utilizas esos argumentos, lo que demuestras es que lo que no quieres es cumplir lo que te dice la ley y generar condiciones de coordinación nacional. Entonces, la voluntad política es un factor que la ley no puede regular, pero que es sin duda el gran desafío que tenemos en el debate sobre la coordinación entre gobiernos del mismo nivel y entre gobiernos de diferente nivel. Eso me lleva a plantear lo que ha pasado con el caso de la relación municipio-gobierno del Estado. Y seguramente sobre el tema metropolitano podremos hablar más, si hay alguna inquietud o alguna duda sobre lo que ha pasado. Pero en esa parte, el gobierno de Taconuco, gobierno de izquierda, producto de una coalición de fuerzas de izquierda, tenía el gran reto, estamos hablando del municipio que más ha crecido de Jalisco en los últimos 10 años, el municipio más pobre, pues supuestamente todo Jalisco, el municipio que más desafíos tenía en términos de necesidades de infraestructura y de servicios, es un municipio en ruinas que tenía el gran reto de actualizarse en un periodo de tiempo por todos los años, porque ya la situación no aguantaba más. ¿Cuál era el planteamiento que nosotros hicimos entonces? El primer gobierno de izquierda en la historia de la ciudad. Pues si teníamos que ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar por el gobierno del Estado, que en teoría es un gobierno de derecha. ¿Qué sucedió cuando nosotros hicimos un acuerdo de coordinación con el gobernador del Estado? O sea, a mi personal le dije al gobernador, gobernador, mientras yo sea presidente municipal y tú sea gobernador de Jalisco, a mí no me interesa tu color, tu partido, inclusive tu ideología. Nos vamos a poner a trabajar por el bien de nuestro municipio y yo te puedo ayudar por el plan. Y ojalá y que me ayudes en otro. Y el gobernador me dijo exactamente lo mismo. Nos pusimos a trabajar y hemos generado muchísimas cosas que han ido cambiando la historia de Luis. Lo que surgió de ese acuerdo fue que muchos sectores, inclusive algunos medios, decían, Alfaro tiene una alianza, inclusive decían, herversa con el gobernador. Hay algo raro, ¿verdad? De gobernador y a Alfaro hay algo raro. Porque lo curioso en este país y en este Estado es que los políticos se pongan de acuerdo. Esa es la noticia, que se den de guarmazos, pues eso es a lo que estamos acostumbrados todos. Pero la pregunta que yo me hice cuando tomé la decisión de hacer un acuerdo con el gobernador es, ¿qué esperaría a los ciudadanos del Tlacomunco de aquí? ¿Que me la pasara que hallara con el gobernador del Estado o que trabajara con el gobernador para resolver los problemas de la gente? Y entonces la decisión que tomé fue es, y el gobernador tomó la misma decisión, y construimos una agenda de trabajo en muchas áreas, por supuesto, porque lo hemos hecho muchas cosas. El lunes vamos a estar resolviendo uno de los problemas más grandes del Tlacomunco, que era de las ladrilleras, de industria de la teja y el ladrillo, altamente contaminante, de problemas de salud pública. Iniciamos ya el lunes la construcción del primer parque industrial de la teja y el ladrillo para comunicar a las ladrilleras y tener condiciones de producción adecuadas para esta importante industria. Es un ejemplo, porque aquí está Alonso, por eso lo menciono. Pero hicimos una agenda de trabajo común. Destaca esta lámina, porque creo que ilustraría muchísimo la diferencia entre hacer las cosas por esta vía y hacerlas de otra manera. Esta obra se entregó el día de hoy, en la mañana. El proyecto, parte del proyecto lo trabajamos, por cierto, con el ITESCO. Es la obra que permite hacer el saneamiento de la cuenca del ahogado. Si han enrolido lo que, han sentido el olor que hay cuando uno llega al aeropuerto a las mañanas. Ese es el problema de todas las aguas negras del sur de la ciudad, que llegan hasta el final de la presa. Hoy no voy a hablar del tema técnico, pero les platico rápidamente de lo que estamos hablando. Es una obra, en su primera etapa, todo lo que se ve en verde, en líneas verdes, es lo que ya se entregó el día de hoy. Toda la red de colectores. Es decir, Tampunto ya logró el día de hoy terminar toda su red de colectores para ayudar y conducir, para tratar adecuadamente el 82% de sus aguas residuales. El año quinta terminaremos todo el sistema para poder tratar el 100% de las aguas negras. Somos el municipio, con esto, el que lleva casi el 88% del cumplimiento de la macro recomendación para el saneamiento de los dios arqueados. Y es una obra que entregamos hoy de 192, bueno, más 40, 130 millones de pesos. Perdón, 230 millones de pesos. No es una orilla, es una gran obra. 230 millones de pesos. Y ustedes ven arriba todos los que participan. La Comulco, el SIAPA, que nosotros no formamos parte del SIAPA, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y hasta el Ayuntamiento de Tlaquepaca. En esta obra hay 50 millones de pesos de iniciativa privada que entendieron el problema y aportaron para construir este proyecto. Y con esto estamos resolviendo el problema del saneamiento más grande que tiene la ciudad de Guadalajara, junto con el de los santíacos, parte del problema de los santíacos. Y mientras esto sucede, mientras una obra de este tamaño, para que se den una idea, estos bloques malteros y acá están la camiteta de Chapala, van a ver la magnitud de la obra, es todo el sur de la ciudad. Mientras esto sucede, en las noticias seguimos viendo que las villas panamericanas no tienen ni a dónde conectarse el problema. Y se acompan y dicen, pues, bien sabe, y el gobierno del Estado dice, yo no sé, no pasa nada. Y ahí viene su ejemplo de este tamaño, en el mismo tema, es un asunto de saneamiento. En el mismo tema, la diferencia entre coordinarse, ponerse a acceder y no hacer. Esta es la magnitud de un asunto metropolitano. Y en otro es un asunto de este tamaño, que por cuestiones políticas, o qué creen que fue lo que pasó en las villas. Conectar el renaje de unos edificios, era una obra muy extraña, o tan difícil de planear. El CEAPA ni siquiera estaba enterado de proyectos, de conexión a la línea de saneamiento para el renaje sanitario. Entonces, traje este ejemplo, y cito este que es de actualidad, porque son los mismos temas. En uno, un esfuerzo de coordinación real, que soluciona un problema metropolitano. En otro, que pone vergüenza a la guerra. Que después de todo lo que pasó en los panamericanos, hoy somos, inclusive en diarios, en prensa internacional, pues la burla porque los edificios de los panamericanos amanecieron hoy clausurados y no pueden ser usados por los atletas para los panamericanos. Este es el gran desafío. Es decir, México, Jalisco, está destinado a seguir viviendo la pluralidad democrática. Muchas fuerzas políticas conviviendo al mismo tiempo. ¿Cómo queremos que se dé esta convivencia? Entonces, tenemos un marco normativo, cuando menos en el ámbito metropolitano, para que esto suceda de manera civilizada y con reglas claras. Pero mientras los tamaños de la política sigan siendo así, por más de ellos que haya, la coordinación de la ciudad no va a avanzar. Creo que ese es el gran desafío. Es decir, gobiernos que no solamente sean capaces de atender sus responsabilidades básicas establecidas en la ley, sino además que gobiernos que tengan la inteligencia para atender puentes de coordinación, superar posiciones partidistas y entender que la gente nos puso a gobernar para cumplirle a los ciudadanos y no para cumplirle a los partidos políticos. Creo que ese es el gran reto y creo que ese es el gran tema en el debate sobre la coordinación de la política. Por un lado, la reflexión de que para poder generar coincidencias habría que tener la capacidad de generar los diagnósticos y las propuestas correctas. Creo que eso es algo muy cierto. ¿Cuál sería el ejemplo que se abriera a la mente de lo que sería la anticorriñación? Es decir, un ejercicio que haya puesto en evidencia la falta de capacidad para ponernos al cuerpo. Y el que, sí, en el tema del transporte público, la historia del macrobús. ¿Por qué? El macrobús y todo lo que vino después. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con un problema de diagnóstico y de propuestas? Primero, porque no como una instancia técnica que generara una propuesta sensata que dijera, ¿por qué no hay macrobús o por qué es el macrobús? Más allá de las banderas políticas que se utilizaron para este tema. Y si no eres macrobús, ¿cuál era la alternativa? Si no hubiera una instancia técnica que permitiera generar un buen diagnóstico y una buena propuesta, pues escuchamos atrocidades como hasta un tren volador. Si ya estamos centrados en gastos, a mí se me ocurre un tren que vuelva. Oye, pero ¿cuánto cuesta? No importa, pero vamos entrando. Y eso, eso genera un problema de entendimiento. No es un asunto menor. Digo, a mí ya ahorita te voy a dar risa, pero en aquel momento fue un tema que se puso en la mesa. Pero se puso en una mesa que para empezar no existía, nunca existió en esa. Lo que existía era una promesa de campaña. Un partido dijo en campaña no al macrobús, y otro partido pintó al macrobús de azul en la campaña. Dos grandes errores, de las dos partes. El de acá de nosotros, no sé si el de acá de acá no es el de acá de acá. Pero no hay una opinión. No puede. Bueno, ahí inició el problema. Un tema técnico sobre un tema político. Y luego, a partir de eso, no volvió a haber un planteamiento sensato. Hasta el momento en que hubo un primer esfuerzo. Les sentamos a platicar y se planteó aquel asunto del SIP, no sé si se acuerdan, del modelo este, en el que Zapopan, Traquepaque, y el Trabunco, y el gobierno del Estado, y bueno, dentro de todo, la conclusión que hay, lo que se puede en este momento es esto. Nomás que no es que hubiera un problema. Ya para entonces ya va de alaño. Se perdieron mil millones de pesos. Eso, nadie lo podrá debatir. Jalisco perdió mil millones de pesos porque no se pudo generar un planteamiento sensato y con capacidad de consensar. Entonces, primer punto, yo creo que el asunto de diagnóstico y propuestas serias y con fundamento técnico es fundamental. Por eso, la pertinencia y la urgencia de tener un instituto metropolitano de planeación que tenga al frente a un técnico que no sea electo cada tres años, sino que pueda tener continuidad, que pueda trascender gobiernos municipales y que sea una persona que no dependa de la voluntad de los partidos públicos. Ese es el gran desafío y en el que estamos trabajando. La idea es que este mismo año esté el diseño y el instituto listo para arrancar cooperación en el 2012. pero luego otro planteamiento indispensable para que haya una coordinación que trascienda la lógica de que se pongan de acuerdo los gobernantes, sino también que pueda estar de fondo a construir una alianza para cogobernar con los ciudadanos. ¿Cómo está ese desafío? Primero tenemos, perdónenme que lo diga, pero a donde voy siempre pregunto y más aquí en una carrera que se supone hay un nivel de información sobre temas políticos mucho más amplio. Pero, ¿cómo le haces para que la sociedad civil, la sociedad en general, se involucre en los temas públicos y participe en el debate de los temas públicos? Cuando he preguntado a quién es Juan Luis que el Pablo volverá a hacer aquí, si ustedes conocen el nombre de uno de los regidores de su municipio, levanten la mano. La mitad, aquí es bastante bueno. En las otras reuniones cuando fuimos con las carreras había dos manos levantadas. Y si les preguntamos, díganme el nombre del diputado de su distrito. Esto que ustedes ven aquí, en el resto de la... Aquí es bastante buena la participación. Pero pregúntenos ahora, a los de ciencias de la comunicación, a los de la arquitectura. No hay una sociedad todavía politizada. Ese es un primer factor. Pero tampoco hay un gobierno que quiera que la sociedad participe. ¿Cuál ha sido, desde mi punto de vista, yo voy a echar una porra en el sol, pero cuál ha sido uno de los métodos del gobierno de Tlán? Hacer un esfuerzo por politizar, en el buen sentido del término, que la gente participe en los temas públicos. Los dos ejemplos. Presupuesto participativo. El que tú, a los ciudadanos de Tlánfulco, les hayas dado la oportunidad de que cuando van a pagar su premio, la gente puede votar por las obras que quieren que se hagan, generó que la gente entendiera, en un sentido miento, en el término, lo que es su responsabilidad civil de pagar el premio. Tlánfulco, cuatro de cada diez personas cuando entramos al gobierno pagaban el premio. Cuatro de cada diez, menos de un 40%, un poquito menos. Nosotros logramos resolver o avanzar muchísimo en ese problema, pero lo hicimos invitando a la gente a que entendiera que al pagar los impuestos se estaban generando condiciones para que el gobierno hiciera las obras que la gente demandaba. Pero además hicimos que la gente votara por las obras. Hoy las obras se quedaron en primer lugar para el estreno y ya se hicieron todas. Ya son obras hechas. Y el segundo ejemplo, por supuesto, el tema de la revocación del mandato. Es decir, decirle a la gente, oye, cumplí o no cumplí con mi llama por presidente de la ciudad. Y si no cumplí, córreme. Porque ese es tu derecho. Si el pueblo pone, el pueblo quita. Es un principio que a mí me han debatido y me dicen, no, pero pues ese es un invento de ustedes, eso me está en las leyes. ¿Y qué es lo que dice nuestra Constitución en el artículo 39? A ver, ¿quién se acuerda? Entre otras cosas, el artículo 39 dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar la forma de su gobierno. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo modifica o altera la forma de tu gobierno? Bueno, pues el artículo 39 es una herramienta para hacer. Debatir, hay algunos que no les gustó, otros que dijeron que estaban medio chafas, pero ahí está una herramienta. Si la ley hubiera votado por un sentido negativo a la aprobación del gobierno, pues yo no hubiera ido de la forma de la forma que se ha de la forma 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 de la forma